Bueno, bien, con todas estas dificultades que estaban planteando tanto el Ministro como el Intendente, la preocupación de la Torchita es muy grande. Hoy lo hablábamos más temprano con el Intendente y justamente le estaba contando un poco cuáles eran los números con el cierre de esta primera quincena. Obviamente no la podemos comparar con el año anterior, que fue uno de los mejores. Hoy estamos en un promedio de un 40% de ocupación. Pero bueno, como bien decía el Ministro, no es solamente la ocupación en cama, sino es el resto de las actividades. Y lamentablemente el no contar con la Torchita hoy no está jugando muy en contra. Hay mucha gente que está repensando su viaje a Esquel. Y por lo menos es lo que primero preguntan en la Secretaría. La excursión de la Torchita hoy creo que está superando el interés en el Parque Nacional. Y cuando se le dice desde la oficina que no está en funcionamiento, la verdad es que el descontento de la gente es muy grande. ¿En el nivel de ocupación qué se prevé para los próximos días o para la segunda quincena de enero? La segunda quincena de enero viene más o menos con los mismos números. Vamos a estar cerca de un 40-45%. Hoy ya estamos en el 40%, creo que vamos a llegar a un 45% tranquilamente. Y bueno, obviamente los números para febrero van a depender muchísimo de qué es lo que pase con el inicio de las clases. Si en Buenos Aires inician las clases en febrero, eso nos va a jugar muy en contra. Hoy casi el 50% de los turistas están viniendo de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que febrero nos puede jugar muy en contra si inician las clases a nivel turístico, obviamente. La semana pasada un turista dio positivo en el detectar, tuvieron que comunicarse con él, funcionaron bien los esquemas de los protocolos. Sí, sí, los protocolos funcionan a la perfección. Obviamente después el seguimiento ya depende de salud. Los prestadores venimos trabajando en esos protocolos desde el inicio de la pandemia. Y están todos preparados tanto la hotelería como la gastronomía y las distintas actividades en esos protocolos. Después el seguimiento obviamente sigue siendo por parte de salud. La semana pasada, ¿se van a permanecer los días de aislamiento aquí en la ciudad, en el hospedaje donde estaba? Sí, sí, entendemos que sigue justamente lo que le pedimos a los prestadores. Por eso en un principio el intendente sugirió que los prestadores tengan entre un 15 y un 20% de su ocupación libre para justamente estos casos, que haya que hacer algún aislamiento. Igual estamos hablando que por la Secretaría ya pasaron más de 500 turistas y estamos hablando de un solo caso. Así que está demostrado que el turismo y el COVID no se pueden asociar.